Muy bien, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy de lenguaje. Vamos a iniciar con nuestra asistencia. Recordemos que vamos a realizar una retroalimentación de algunos de los contenidos que hemos desarrollado en el parcial. Estamos hablando del tercer parcial, ¿verdad? Y al día de mañana, pues, realizamos con parciales generales. Desde el primer parcial hasta el tercer parcial. ¿Qué se llama retroalimentación? Ah, sí. ¿Cómo? ¿Por qué se llama retroalimentación? ¿Por qué se llama retroalimentación? Porque ya lo hemos visto, ya lo he aprendido, pero lo vamos a reforzar. Lo vamos a volver a recordar. Lo vamos de nuevo, ese conocimiento que tú ya tienes, lo vamos a volver a alimentar con algo más. Por eso se llama retroalimentación. Vamos a ver, tenemos nuestra asistencia. Álvarez. Presente. Arellano. Arellano. No. Aspiazu. Presente. Vallas. 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 Presente, Miss. Presente, Miss. De la Torre. Presente, Miss. Gómez. Presente, Miss. Herrera, Aarón. Herrera, José. Sí, me escucharía. Presente, Miss. Herrera, Aarón. Herrera, José. Presente, Miss. Ok. Lucio. Presente, Miss. Martínez. Martínez. Medina. Mi, eh, Miss. Presente, Medina. Mi, presente, Martínez. Es que me había pasado algo en el audio. Me pareció súper interesante. Ok. Tiene este micrófono ya. Medina. Monroy. Presente. Moreira. Mosquera. Mosquera. Se me fue Dylan. Presente, Miss. No veo que esté ahí. Creo que me contestó ahí el fantasma. No se lo veía. Sí, yo sí tengo la cámara encendida. No, no aparecía. Ok. Vamos. Ojedis. Presente. Pereira. Pizarro. Presente, Miss. Pizarro. 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 Ramírez. Ramírez. Yesli. Ramírez. Yesli. Rodríguez Jesús. Presente. Rodríguez Dante. ¿No está? Circio. Toledo. Presente. Presente, Toledo. Villamar. Villamar y ya... Presente. Presente. Muy bien. Vamos a trabajar entonces nuestra... Una pequeña retroalimentación de lenguaje en base a una de las destrezas que hemos trabajado. Ok. Vamos a ver. Retroalimentación de conocimientos. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo? Recordar las destrezas adquiridas dentro del parcial para reforzar nuestros conocimientos previos. Vamos a iniciar. Vamos a copiar. Póngale ahí. Copiamos ejercicios de refuerzo, de repaso, de retroalimentación. Vamos a ver. Recordemos. Los verbos tienen una persona, un número, ¿verdad? Esta persona... ¿No se está en el taller? No. Esta persona no. Esto no está en el taller. Copia lo que yo estoy presentando porque no lo voy a... Eso... Eso es... Eso es el... ¿Eso qué es, Miss? Esto es un refuerzo, sí. Eso es el... No tengo un parcial durante las semanas. Me hizo una pregunta. Me hizo una pregunta. No, no está ahí. Copia lo que yo le estoy presentando. Me hizo una pregunta. Ok. Mande. Mi eso coge. Me hizo una pregunta. Mande. ¿Me lo podemos hacer en digital? No. Lo vamos a hacer en el cuaderno. Ok. Veamos. Tenemos. Mujeres, nuestro verbo puede estar en primera persona, en segunda persona y en tercera persona, ¿verdad? Hay tanto del singular como del... Copiamos. Plural. Plural. Perfecto. Singular como del plural. Primera persona del singular. Hay que copiar eso. Sí, tenemos que copiar eso. Yo. Yo. El cuadro también. Yo. 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 Tercera persona. Tú. Tercera persona del singular. Él. Él. Ella. O ella. Perfecto. Ahora, de igual manera, hay tres personas asimiladas en el plural. Primera persona del plural. Eh, primera persona del plural. Vosotros. 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 Vosotras. Segunda persona del plural. Vosotros. 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 Vosotras. Y tercera persona. Ellos. 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 O ella. Ellos. O ella. Muy bien. Eso estamos hablando en cuanto a las personas y al número. También, este, teníamos el tiempo. ¿Cuál era el tiempo? Mil, mil, mil. ¿En qué tiempo pueden estar? En la persona. Simular o plural. Simular o plural. Sí, claro. Este es el número. Este es el número. Mil. Presente, pasado y futuro. Sí, correcto. Presente, pasado y futuro. Ese es lo que hablamos de un tiempo. Matías, lo escucho. Sí. Mil, bueno, hay que copiar lo que dice. Completa el verbo. Con el verbo, querida. A ver, aclaré de solicitarles que copiara. Y al copiar, es copiar todo. Todo lo que vamos a trabajar, lo va a copiar. No, mija, espere un ratito. Que yo pregunté. No se encuentra en algo. Eso es lo primerito. Eso es lo primerito. Sí, mi amor. No se encuentra en ningún otro lugar. No lo va a encontrar en otra parte. Tiene que copiarlo aquí. Y voy a ver. No, lo que ustedes están trabajando. ¿Mande? Por ejemplo, cuando era pequeño. Matías, estoy escuchando a Samantha, por favor. No le interrumpan. Ah, sí, cuando ya vamos a ver, como, cuando dice cuando era pequeño y luego ya le cambia. Entonces nos vamos a disfrutar a otro. ¿Cómo, cómo? Así otros dicen que ya terminan y solo le toman el cárcel. Y que ya le cambia. Pero no, voy a revisarlo. Ustedes tienen que presentar aquí en la pantalla lo escrito. Todos. Hay que copiar todo. Por lo tanto, tiene que ver todo el mundo. Vamos. Todos tienen que escribir. Todos tienen que escribir. Y voy a revisarlo. Ok. El recuerde, si desea, lo copia. Si no desea, no lo copia. Este es para recordar a ellos. Lenguaje completa con el verbo. ¿Y qué material? Lenguaje completa. El verbo completa con el verbo. Lenguaje completa con el tiempo adecuado. Acabé de decirle que lo ubique. Retroalimentación, ejercicios de repaso. Pero escríbale un título y vamos a copiar todos los ejercicios. No vuelvo a repetir la orden, chicos. Porque no están prestando atención. Todos los ejercicios los vamos a copiar. A mano. No que hago el cápsulo y luego lo paso. No. A mano. Lo estamos copiando. Apenas aquí hay tres oraciones. En otras cuatro palabras pequeñas. Que las pueden copiar muy rápido. Copiamos lo de arriba. Que dice el recuerdo. No. Recuerdo. Vamos a ver. Entonces decíamos que así como tiene este verbo, ¿verdad? La persona. Y copiamos el de completo. La persona. Segunda persona. Tercera persona. También había un tiempo para el verbo. Ese tiempo podría ser. Me dijo Brisa. Presente. Pasado. Futuro. ¿Verdad? Dependiendo en qué momento se realizó esta acción. Recordemos que el verbo significa o representa una acción. Tenemos. Completa. Con el verbo en el tiempo adecuado. Es decir, aquí tengo una oración y yo tengo que ver en qué tiempo tiene que estar ese verbo. El próximo verano nadar en la playa. Ella no pide la palabra. Nadaré. 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 Voy a escuchar a Arellano. Arellano. Nadaré. El próximo verano nadaré en la playa. Muy bien. Vamos entonces a ubicarle ahí. Nadaré. ¿Cómo le puedo poner el título? ¿Cómo? ¿Cómo le puedo poner el tema? Pero si ya dijimos ejercicio de refuerzo. Retroalimentación. Sí. Retroalimentación. ¿Cómo? Ejercicios de repaso. Ejercicios de repaso. Maté, Maté, no pide la palabra. Muy bien. Último verano. Písela de abajo. Písela de abajo. Nadaré. Nadaré. Písela de abajo. Písela de abajo. Matías, por favor, un momento. Estoy explicando la primera, hijo. No interrumpa. Nadaré. 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 Y ese hay que copiar. Nadaré. Perfecto. Cuando era pequeño, muy mal. Verbo escribía. Escribía. A mí se escribía. Escribía. Matías. Matías. ¿Cómo se escribía la palabra? ¿Cómo se escribía la palabra? Matías. Escribía. Muy bien. Pasado de escribir. Escribía. Cuando era pequeño, escribía. Mira, yo que les pido la palabra para la de abajo, por favor. Ya la pidió Michael. Mira, la voy a ir con el cuento. Para ver el libro de cuentos, las hojas rotas. Tienes. ¿Tienes? Tenías. Tienes. Tenías. Tenías. Tienes. 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 Tienes las hojas rotas. Tienes. 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 Gracias. Tienes. Tienes. El libro de cuentos tiene las hojas rotas. Muy bien. Paso a la siguiente diapositiva. Ya tenemos que estar copiado esto. Pero se supone que mientras vamos hablando, vamos escribiendo. Mientras la maestra va diciendo, se va copiando. Yo voy a poner la segunda canción. Mi, tenía fallas con el intermedio, me podía conectar. Ok, estamos trabajando los ejercicios y tienes que copiarlos a mano en el cuaderno. ¿Ejercicios de refuerzo o de repaso? Sí, señorita, mire, hasta que usted decía esas tres, que eran facilitas. Mire, yo ya copié también el cuadro que dice recuerda. Muy bien, ahí está. Sí ve, eso es, rapidito tienes que copiar. Y yo también copié el cuadro. Mire, mis. Y las oraciones también ya las copiaste, me imagino, Tomy, ¿verdad? Muy bien. Sí, mire. A mí solo me falta lo del próximo verano y eso. Ahí está todo, mis, ¿ves? Ahí está todo. Ya, muy bien. Ahora sí, silenciemos el micrófono. Ay. Y ya también copié el cuadro de recuerde. Muy bien, continuamos. Sí, mis, yo voy por la cima. Sí, mis, sí, mis. Sí, mis, yo ya le tomé capture. Ay, hay que copiar eso ahora porque a mí me va a revisar. Sí, copié ahora. En estos momentos ya no hay capture. Tienes que hacerlo en este momento porque lo voy a revisar. Apenas termino, usted me lo enseña. Sí, voy a hacer. Miren, 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 aquí está. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Joseph. Muy bien, Matías. Muy bien, Jimmy. Me parece que me apague mi cámara porque voy a ir a ver. Muy bien, miren, miren, miren. Me rompió la puesta de la piz. Miren, 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 miren. Aquí están. Ya. Y ahí están las tres oraciones. Ya, muy bien. Muy bien, Belén. Muy bien, Belén. La cheque. Muy bien Marilyn No veo a Francesco Espere, estoy copiando Ya, Willington Mi, vamos, no vamos a terminar de hacerlo de mano Y luego, a ver, continuamos, sigo No, mi, espere, 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 espere No, pues chicos, tienen que mover la mano Mi, ya puedes seguir, ya puedes seguir Mi, yo copi, recuerdo Esos micrófonos, Matías Dos llamados de atención van El tercero, el retiro de la clase Willington, el fondo ¿Qué fondo? El que tiene, el de Goku Mi, Matías tiene un fondo de juego Tercero llamado de juego Mi, Matías tiene un fondo de juego Mi, lo sacó de la clase Ya saben chicos, no ponen fondo Lo sacó de la, lo sacó de la clase Yo no hice copo en el fondo Y yo ya terminé Muy bien Mi, mire Matías y Dante, cámaras encendidas, por favor Y mire Ok, vamos a ver, vamos a ver el siguiente Escriba También hay que copiar, por si acaso Escriba La persona Y mire ese copié Que va Eh, perdón Con estas formas verbales Es decir, vamos a poner ¿Qué persona iría? Primera persona, segunda persona Tercera persona Los pronombres personales ¿Qué va? Yo, él, ella, ellos Nosotros, vamos Bueno Vamos a ver Yo pregunto Yo pregunto Yo pregunto Dana La primera ¿Qué correspondería? Repíteme Dana ¿Qué iría en la primera? Bebo ¿Qué iría ahí? Yo bebo Ya, muy bien Yo, ¿verdad? Yo bebo jugo Yo bebo esa cola Daniela, cantarás Tú cantarás Tú cantarás Matías Escribís Escribís ¿Mandés? Tú escribís Escribís Dice ¿Cuál sería la La persona que iría ahí? Tú Tú Sí, tú Tú escribís No, no, no A ver Él, él, él Escribís Él Yo, yo, yo Yo escribís Yo escribís Ok No Él, él Me pide la palabra Yo me pide la palabra Voy a escuchar a Michael Gracias Los demás Los demás estamos Silenciados Vosotros Escribís ¿Qué van a decir eso? Escribís Una carta Irás Jimmy, irás Tú, tú irás Estamos copiando Tú, irás Observas Tú A mí no dijo No dijo Quién responda Tiene tu rosa Mis, tú Tú observas O él Observas Ah, no Él observa Tú observas Tú 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 observas Sí Porque si le ponemos Él observa Ella observa Yo observo Nosotros observamos Entonces Me dice Espere dos minutos Hasta que copiemos La otra La cámara El observa Yo ya me imagino Que esta ya está copiada Apenas son dos, cuatro, cinco Palabras Y cinco son diez La que no está copiada Es la que está haciendo Vamos a la otra ¿Qué dice acá? Saldremos ¿Vosotros? Vosotros Nosotros 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 O vosotros Vosotros Nosotros 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 Abajo es yo Nosotros saldremos Si yo digo ¿Cómo digo vosotros saldremos? No No Por si vosotros saldremos Mi Mi Ahí Yo vengo Ya Yo vengo Muy bien La siguiente Me la dice Aarón Aarón La siguiente Yo digo A ver Belén La siguiente Belén Mira Belén Ah mira Ellos miran Ella Ella mira Ella mira ¿O ella? Ella mira Ah Ella mira Hablan Ellos Ellos Hablan Aarón 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 Ande, miss Hablan Ellos Hablan Soñaba Carlos Él soñaba Carlos Soñaba Carlos soñaba Ellos Ellos o ellas Ellos soñaba Él Él soñaba Él, mí, es que escuché Ellos, es que escuché Soñaba Ok, ya estamos Vamos a ir a la siguiente Añade el verbo que quieras A estas personas Yo voy a nombrar quién le va a agregar Un verbo a esa persona Me voy con Christopher Christopher, yo Yo leo Muy bien Yo leo Me voy con No, yo, yo Yo voy a sacar chicos Por favor Dejen que todos participen Me voy con Estefanía Tú Yo leo Estefanía Tú Tú escribes Ya Tú Escribes Utilicemos otros verbos Samantha Él Él juega Ya Jesús 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 Ella Cantera Ya, muy bien Muy bien Vamos a ver Fabiana Nosotros Fabiana Nosotros Bye Fabiana 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 Nosotros Y yo Fabiana Fabiana Vamos Nosotros ¿Qué? Ella Le dijo Nosotros Jugamos Fabiana Fabiana Pero que me lo repita Eso es todo Los demás silencio En los micrófonos Fabiana Nosotros Jugamos Otra Ya tenemos Con jugar Otro verbo Bailamos Nosotros Hablamos Ya Qué manera que no entienden Quién es Fabiana ¿No? Nosotros Bailamos Vosotros Jelly Vosotros Estudia Yo también Yo 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 quiero ser La de Yo Por favor Yo quiero ser La de Estudia Digo vosotros ¿Qué? Vosotros Vosotros Escribís Vosotros Escribís Jelly Estoy trabajando Con Jelly Por favor Estudiáis Eso Muy bien Jelly Vosotros Estudiáis Estudiáis Eso sí Estudiáis Si vosotros Podemos Lí Yo digo Tensíeme los micrófonos Por favor Solamente El padre Gracias Me voy Con Marilyn Marilyn Ellos Corren Se ríe Me voy Con Yo Elisa Ellas Ella Ella le dijo Miss Ella le dijo Cantarán Elán Fue También No Elisa No lo saqué Elisa Ella le dijo Eso Ella le dijo No le dijo No le ha dicho Ya muy bien Vámonos entonces con otro Yo soy Chérez Ella Silencio Chérez Ella Corre Ya Muy bien Se cierra la sesión Terminó de copiar Sí Miss Miren Sí Miss Miren Voy a verificar Un momento Miren Miren Aquí está Aquí está Sí Miren Quien me habilita el audio Tiene 5 menos En esta actividad Solo ponga su cuaderno En la pantalla Que yo verifico Aarón Ya Dale la vuelta Dale la vuelta Aarón A la hoja Ya Muy bien Anotado Aarón Me voy con Samantha Déjame ver Samantha Ya Dale la vuelta Aperale un poquito Sammy Que no veo Ah ok Ya Samantha Hasta ahorita vamos Muy bien Matías Ok Dilan Ya Dale la vuelta Ya Pero este cuaderno Está rayado Es que Muy bien Muy bien Miss Miss Una pregunta Ajá Miss Ustedes me ven Porque yo A mí me suena Que tengo la cama Apendida Pero me voy Participante Y me sale Que la tengo pagada No Si está Aprendida Si ya Terminó Déjame ver Si ya ¿Qué más Belén Terminó? No Ok Armando Aperale un poquito Dale la vuelta Dale la vuelta Ya Arellano Dale la vuelta Mi Usted vi el mío De atrás Si lo vio Si te vi Muy bien Tommy Muy bien Ferres Muy bien Marilyn Acércalo un poquito Mi Yo 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 No le tengo Que dar la vuelta Porque Está Lo completo Miss Ya Marilyn Michael Ya Dale la vuelta Muy bien Arellano Ok Acá Dana Muy bien Christopher No veo Bailey No veo Sammy Miss Ya te voy Miss Yo estoy Terminando De copiar Miss A ver Pégalo Miss Mire Otra diapositiva Esto Si está en una Diapositiva Pero no está Allá Así que Tenía que copiarlo Miss Es el día Terminando de copiar Entonces Tendrá que haber Copiado Milla Mire Pedí que silenciaran Los micrófonos Brisa Muy bien Daniela Dale la vuelta Ya lo revisé Jimmy también Brisa Y Jimmy Ya Daniela Dale la vuelta Sí Yo estoy aún copiando Ya voy Ya se va a cerrar El zoom Y se va a eliminar Todo lo que está ahí Mi Mire Mijo O ahí está todo No está todo Falta ahí Milla Y todo Milla Por favor Se lo explica Es que me Ahí está todo Gloria Vamos Samantha Mire Milla Aquí No Pero No 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 Acá también está Esa 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 Muy bien Tengo 25 Solo Tengo 17 Presentados Mi Fue El Baño No No Ya tuvimos Receso No Me 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 Falto Yo A mí Yo se La Entrago No Ayer Yo le Dejé A Elisa Mira Aquí Tío Elisa Mi, mi, mire mi Ya, ya A ver, Francesco Pero si me pone a metro el cuaderno ¿Cómo te voy a ver? Ya, dale la vuelta Dale la vuelta a la hoja Ya, ahí está uno El otro Mira, el otro me falta copiarme Ay, Francesco No, pues tiene que hacer todo Si no, no te puedo anotar Sí, le puedo decir algo allí No, un minutito No, por favor, luego Ok, continúo Listo, no son dos palabras Vamos con el siguiente Solo hace falta Me pongo, pues Ya, pero me cuento tres y ya saco Uno Dos Tres 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 Cero Matías, por favor, no abandites tu audio No, mira, de abajo no Muy bien, vamos Trabajando conmigo Nos volvemos a conectar enseguida Trabajamos Empieza a copiar Está bien, Mí Empieza a copiar y nos volvemos a conectar Mí, mírenme Yo lo copié Mírenme A ver, Belén Ay, Belén, pero no se ve bien A ver, apega el cuaderno Ya, ya lo vi, Belén Porque hay que enseñarle Porque hay que enseñarle